El artículo 209 constitucional dicta que la función administrativa... Para el inicio de sesiones del año 2023 se presentó ante el Consejo Municipal el presidente y representante de la Mesa Diversa, exponiendo los derechos que tienen, además las diferentes problemáticas a que se enfrentan, con el fin de afianzar los compromisos que tiene el gobierno local con esta comunidad y ser escuchados por el ente de control. Las necesidades de nosotros como población LGBT en el municipio de Urrao y poder así consensar algo para esa acta que fue firmada desde el 2020 hasta el 2023 y llevar a cabo nuevamente la reactivación de esa y darle cumplimiento a estos compromisos desde la gobernación como con la administración municipal. El respaldo de los mismos concejales y de los entes que vinieron a representar la administración, se llevó en consenso de que se le va a dar cumplimiento a los compromisos pactados, dando inicio nuevamente a la Mesa Diversa, empezándola de cero, y como objetivo principal tomar conciencia de que todos necesitamos esa educación en cuanto al desconocimiento de que es la diversidad de la población LGBT. Una excelente oportunidad para que los escenarios políticos y democráticos sean inclusivos. Escuche las necesidades de los urraeños especialmente para defender sus derechos y el de las personas a que representan. Es importante generar estos espacios, por eso quisimos dar una sesión, ¿por qué? Porque es un tema que culturalmente, hay que decirlo, estamos un poquito atrasados, donde no conocemos ni siquiera qué es la mesa, quiénes son, quiénes la conforman, qué es lo que quieren. Entonces quisimos brindar este espacio para invitar también a las personas que hacen parte de esto, y que les corresponde ayudar a generar que esta mesa sí avance, como son algunas de las secretarías de la administración. Tuvimos muy buena acogida, llegaron todos los secretarios, directores de la Casa de la Cultura, que también se les hizo la invitación, y las conclusiones era poder empezar a articularnos, para que ellos sientan ese apoyo desde la institucionalidad. La conclusión de la jornada deja el propósito de actualizar los compromisos pactados en años anteriores y el fortalecimiento de la mesa diversa, con el fin de encauzar mejor los proyectos y recursos designados para dicha población.